¡Hola amiguitos! Bienvenidos al canal de Mejores Juguetes. Hoy vamos a hacer la compra con mi amigo Bubi. ¡Hola Bubi! ¿Estáis preparados amiguitos? ¡Venga, vamos allá! Bubi y yo hemos venido al supermercado a comprar fruta fresquita para el verano, porque hace mucha calor. ¡Pero Bubi! La lista de la compra está en inglés y yo no entiendo nada. ¡Mira! ¡Está todo en inglés! ¡Pero Bubi es muy listo! ¡Seguro que él sí sabe qué frutas son! ¡A que sí, Bubi! ¡Venga, vamos para allá! La primera cosa que hay en la lista es Avocado. ¿Qué es Avocado? ¡Mira en esa estantería, Bubi! ¡Hay tres cosas! ¿Cuál crees que es? ¿La A, la D o la C? Parece una manzana, un limón y un aguacate. ¿Cuál crees que es, Bubi? Bubi dice que es la C. ¡Correcto, Bubi! ¡Genial! ¡Cogemos el aguacate y para la cesta! ¡Genial, Bubi! Ya podemos tachar Avocado, que es aguacate. Y la siguiente cosa de la lista es Pineapple. ¿Sabes lo que es, Bubi? Vamos a buscarlo, a ver qué puede ser. Aparece que Bubi ha visto algo. ¡Mira! ¡Anda, mira! Una piña, un kiwi y un kaki. ¿Cuál de estas puede ser? ¿Tu amiguito? ¿Tienes alguna idea de qué puede ser Pineapple? Parece que Bubi lo sabe. Es que es muy listo, Bubi. ¿Es la A, la B o la C? Bubi dice que es la A. ¡Sí! ¡Genial, Bubi! ¡Lo has vuelto a acertar! Es la A, piña. Pineapple es piña. ¡Genial, Bubi! ¡Genial, Bubi! Vamos a poner la piña en la cesta. Y ya tenemos otra cosa. Podemos tachar Pineapple. Y lo siguiente es Strawberry. Strawberry. A ver qué puede ser Strawberry. A ver, ¿hacia dónde va Bubi? ¡Bubi, no te vayas! ¡Ah, mira! Parece que hemos encontrado otras tres cosas. Un limón. Fresas. Y una pera. ¿Qué crees que puede ser Strawberry? Bubi dice que es la B. ¡Correcto! ¡Muy bien, Bubi! Strawberry son fresas. Venga, para la cesta y ya tenemos otra cosa. Podemos tachar fresas de la lista de la compra. Y lo siguiente sería Grapes. ¿Qué es Grapes? ¿Tú lo sabes, amiguito? Mmm, parece que Bubi ha visto algo. ¡Eh, Bubi! ¿Qué has visto? Eh, parece que alguien está comprando también mucha fruta para el veranito. ¿Cuál de esas cosas crees que es Grapes? ¿La A, la B o la C? Parece que la A es una naranja, que la B es un melón y que la C son uvas. Bubi dice que es la C. ¡Genial, Bubi! ¡Lo has acertado otra vez! ¿Son uvas? ¡Correcto! ¡Qué listo eres, amiguito! ¡Genial! Vamos a coger las uvas de la estantería, porque esas eran de una persona que había cogido las uvas y no le queremos quitar nada. Vamos a cogerlas y a ponerlas en nuestra cesta de la compra. ¡Genial, Bubi! Parece que tenemos cada vez más fruta. Vamos a tachar Grapes, que son uvas. La siguiente es Watermelon. ¡Watermelon! ¡Uy, parece que Bubi se ha ido a otra estantería! Mmm... ¿Cuál de estas puede ser Watermelon? Es una sandía. Lo segundo son unos plátanos. Y lo tercero es una papaya. Bubi, ¿cuál crees que puede ser? ¿La A, la B o la C? Mmm... Bubi dice que es la A. ¡Correcto, Bubi! ¡Eres muy listo! ¡Genial! Vamos a coger la sandía y la vamos a poner en nuestra cesta de la compra. ¡Y ya la podemos tachar de la lista! Amiguitos, solo nos queda Orange y Blueberries. Orange y Blueberries. Mira, ¿cuál de estas frutas es Orange? Amiguito, ¿tú qué crees? ¿La A, la B o la C? Mmm... Pues Bubi dice que es la A. ¡Genial, Bubi! ¡No hemos vuelto a acertar! Orange es naranja, amiguito. Vamos a añadirla a nuestra cesta de la compra. Y ya la podemos tachar. ¿Queda Blueberries? ¿Qué pasa, Bubi? ¿A qué señalas? Anda, ¿eso qué es? ¡Pues parece que es Blueberries! ¡Sí, amiguitos! ¡Blueberries! Vamos a añadirlo a nuestra cesta de la compra. ¡Exacto! Y es la última cosa que nos quedaba en la lista. Blueberries, que son arándanos. ¡Genial, amiguitos! Pues Bubi y yo hemos conseguido todas las frutas que necesitábamos para comer este verano. Espero que os haya gustado este vídeo, amiguitos. Y la aventura que hemos tenido Bubi y yo en el supermercado. Para seguir aprendiendo con nosotros, suscríbete al canal de Mejores Juguetes. ¡Adiós, amiguitos!